Hola amigos de Nómadas Costa Rica hoy estamos en Tamarindo en un bello lugar que se llama Condominio Las Gaviotas y estamos con Brian Flores que es el propietario de Rental by the Beach Rental by the Beach Rental ¿Cómo estás Brian? Muy bien, señor Todo en orden, muchas gracias por haberme invitado a quedarme en este bonito condominio y quería que nos explicaras un poquito cuáles son las características de estos condominios Las Gaviotas Bueno, más bien, gracias a usted por la oportunidad En este condominio Las Gaviotas bueno, es un condominio pequeño de dos habitaciones cuenta con una un aproximado de unos diría que unos 70 metros cuadrados dos habitaciones sala comedor cocina es equipado con los servicios básicos que son televisión, digamos televisión por cable conexión de internet cuenta con bueno, lo que es aire acondicionado digamos lo que son los servicios básicos sí, piscina también cuenta con acceso a piscina en área común y es el estado relativamente cerca a lo que es el centro de Tamarindo aproximadamente unos 10 minutos caminando o menos de 5 minutos en carro que no si uno quisiera movilizarse en el vehículo sí, claro digamos el el puro epicentro de Tamarindo sí en 10 minutos caminando estás acá tranquilamente ¿qué otras propiedades tenés ahora? aparte de esta bueno, además de este condominio también contamos con otra serie de bueno condominios en otro sector también contamos con lo que son casas ya casas de habitación para en residenciales privados ya sea cerca de la playa o con vista al mar contamos con con estas otras propiedades son aproximadamente un aproximado de 13 propiedades ok y esas están exactamente ¿a dónde? bueno tenemos en el sector de Matapalo camino hacia hacia un sector que se llama playa minas y este playa real ajá estamos en ese sector también tenemos en lo que es el área de playa junquillal en el distrito 27 de abril y también con unas casas en un residencial de montaña con vista al mar en el sector de playa lagarto excelente ok digamos el objetivo de estos videos playares para subirlos a una página que se llama Nomás Costa Rica ¿verdad? también en redes sociales Nomás Costa Rica para que los nomás locales y extranjeros digamos sepan donde pueden venir a trabajar en una zona de playa ¿verdad? y entonces digamos que ese es un condominio que se adapta perfectamente bien para la necesidad de un nómada digital porque el internet es muy robusta ¿verdad? yo lo estuve probando ayer en la noche hoy en la mañana y digamos que trabajó perfectamente bien para subir y bajar ah si este condominio cuenta con una conexión de internet de alta velocidad en fibra óptica de un paquete de 200 megas entonces para una persona que viene a trabajar este es especial digamos es prácticamente lo que se busca se puede trabajar con 100 megas puede estar una persona trabajando pueden estar dos más este jugando en línea o viendo alguna película o alguna serie en línea en algún canal de streaming y no van a tener problemas de que se vaya vamos a poner muy lerda la conexión o se vayan a quedar pegados te decía que yo hace muchos años no venía a Tamarindo ¿verdad? y me encontré con un lugar totalmente diferente digamos lleno de amenidades ¿verdad? hay una gran cantidad de restaurantes de todo tipo ¿verdad? tenemos restaurantes veganos sushi japonés coreanos norteamericanos hay de todo para todos gustos ¿verdad? y te decía que me impresionó mucho la carretera que hicieron para Langosta si esa carretera se arregló hace poco se inició a mediados fines del año pasado y se terminó este año es un proyecto muy bonito ya que el camino que estaba anteriormente estaba bastante maltratado se duraba un poquito para llegar a Salangosta ahora con el camino como está es menos de 5 minutos y ya estás en Langosta así es yo recuerdo que el cruce caminando hacia Langosta era un trayecto bastante largo bueno se sentía larguísimo por el tipo de camino que era y uno tenía que andar prácticamente o capeándose los charcos o capeándose los carros ahora el camino es muy bonito los vehículos pueden transitar sin ningún problema y las personas también pueden igual transitar digamos lo más bien sin ningún temor me decías que es un negocio familiar que estás con tu esposa es correcto Rentals by the Beach es un proyecto familiar es un proyecto que estoy desarrollando con mi esposa en ese momento tenemos aproximadamente cuatro años un poquito más de cuatro años de haber emprendido y eso se dio prácticamente a la necesidad que tuvimos nosotros de poder brindar un servicio más personalizado en mi caso yo trabajé para otras empresas y siempre siempre sentí eso que sería mejor dar un servicio más personalizado sentir que los dueños de las propiedades se sintieran que están tratando con un amigo que es un amigo que les está cuidando su propiedad y que no los ven más como como un número más hay un tema de confianza y digamos de entendimiento es correcto y también brindamos lo que es el servicio de alquilar vacacional tanto a turista local costarricense como a turistas extranjeros ok te pregunté también que este condominio lo podemos rentar para un fin de semana una semana completa o hasta un mes o más es correcto de estar a la disponibilidad se puede alquilar ya sea un fin de semana digamos un par de noches una semana o un mes o inclusive si digamos dependiendo de la disponibilidad se puede hacer digamos una estadía de un digamos extendida de un mes hasta más hasta más sí perfecto lo que vamos a hacer entonces Brian es que en el transcurso del video vamos a empezar a emitir digamos tomas del video que se hizo de la parte interna del apartamento de habitaciones la cocina la sala que es muy amplia verdad y vamos a ver si podemos hacer otros videos de las demás propiedades que tienes en estos días para que digamos la gama de propuestas sea más amplia verdad sí como te decía contamos con propiedades con vista al mar en esta torre de condominios donde que están en el sector de Matapalo claro tenemos esos condominios con vista al mar están relativamente cerca de la playa hay dos opciones se puede ir caminando a una que está a 400 metros o se puede ir en el vehículo hacia el sector de playa real que los locales aquí lo conocen más que nada como bahía piratas haciendo referencia a un negocio que tiene bastante tiempo de estar ahí y los atardeceres en ese sector de playa real son lindísimos son espectaculares esperemos topar con suerte cuando estemos haciendo esos videos para que la gente vea definitivamente la belleza de la zona los atardeceres esperemos que el clima para esos días se preste colabore colabore perfecto Brian se te agradece mucho gracias Stuart más bien nuevamente por la oportunidad y bienvenidos listo muy amable con gusto nos vemos amigos nos vemos hasta luego chau